Esto es Kitty. Ella es una atleta para el Tazón Gatito. Hola y bienvenidos a mi programa. Como usted sabe, el Tazón de Fuente Gatitos fue ayer por la noche y Sr. Asakaga es la entrenadora de Kitty con Sr. Nacho, quien es un entrenador de un campeón pasado. ¿Cómo están hoy? Nos ponemos alegres estar aquí. Estoy emocionada tener ustedes aquí conmigo. ¿Usted cree que Kitty estaba más entusiasmada por competir o ganar el campeonato? Creo que Kitty prefirió ganar anoche, pero ahora al final ella está alegre de haber participado. Ah, sí, entiendo. ¿Cree que Kitty es una jugadora fenomenal? Ella es una buena atleta para nuestra liga, pero cuando el tanteo estuvo en un empate, ella tuvo un momento difícil tratando de meter un gol. Muy interesante. Gracias, Sr. ¿Cómo compitió Kitty anoche cuando sus aficionados se volvieron locos? Pues Kitty se distrajo por ellos. ¿Qué es la razón por la que perdió? Los aficionados se pusieron furiosos cuando Kitty perdió. ¡Qué lastimó! Pues, Sr. Asakaga, ¿cuál fue el premio para la competencia? Él premio fue un milón de convites del gato. ¡Qué interesante! ¿Y qué haciendo después del partido? Primero, Kitty se despidió a sus aficionados. Entonces seguimos ella del auditorio donde ella se durmió. Me puse aburrida cuando Kitty se durmió, así que lloviste en un concurso de belleza en mi teléfono. Sr. Nacho se enojó. Estoy quedando sin tiempo. ¿Hay algún comentario que les gustaría añadir? Ven a ver a Kitty cuando compite en su competencia en el año que viene. Muchas gracias por nos entrevistando. Sí. Hay una persona conmigo que vino al Quiribol. Sr. Pablo, ¿cómo cree que fue el partido? Hola, me llamo Sr. Pablo y creo que el partido fue bien. Pero me aburrí porque el comentario fue malo y me enojé cuando el equipo de Kitty perdió. Entiendo cómo te sientes, pero todos los aficionados se volvieron locos hacia el final. Ustedes chicos fueron muy groseros con Kitty. A ella no le gustaban los gritos. Lo siento, pero se quede cuando nos agitamos. Gracias por el tiempo, Sr. Pedro. Espero verte de nuevo algún día. Adiós. No. Ok, I just need a second. You had many sec- Wait. A what? So that way I can see like- Yeah. Muchas gracias por nos entrevistar. And Tristofersando, I guess. Stop, I'll just cut this out. Just say your part. I can't. I can't. I can't. I can't. What? Say that again. For bloopers. That wasn't as enthusiastic as last time. Okay. Let's go. Yeah. That was so much better. Thank you. I can't.